¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? A millón de gracias. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Hola amigo. ¿Cómo va? ¿Bien? A ver. ¿Me dejás que te regale una camiseta? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Sí? Hablale todo lo que tengas que hablar, Franco. Franco, decile hace cuantos años que sos su fanático. No me llores, cambió. ¿Me vas a hacer llorar? ¿Y la lapicera? ¿Bien? ¿Vamos a hacer una foto? A ver. Esto es para él. Así, se va a poner. Él te trajo también para que le firmes y te trajo un regalo, ¿eh? Te trajo un regalo, sí. ¿Se me pone a llorar, campeón, y me vas a hacer llorar? Claro, claro, bien. ¿Querés que nos saquemos la foto con todos los jugadores que están allá? ¿Lo hago venir? Vamos. Sí. ¿Lo podemos llevar para allá un poquito? Sí. Sí, por favor. Ahora hacemos salir a los muchachos y nos sacamos la foto todos juntos con él. ¿Podemos? ¿Sí? ¿Ahorito, comando, mahorito? ¿Está bien? ¿Apújame nomás? Ahí nomás. Ahí acá los ponemos acá atrás. ¿Acá? Así entramos todos, ¿sí? ¿Sí?